Una de las partes que más me gusta del espectáculo es cuando cantamos todos Pedro el Navegante. Estoy con el sillón John que se transforma en ese gran barco y toda la familia se pone a cantar esta canción que a mí me encanta. Y todo se empieza a transformar. Se arma el barco, se arman las velas y todo el teatro empieza a mover las manos y a cantar Pedro el Navegante. ¿La cantamos un poquito juntos? Pedro es un navegante, valiente recorre mares y mares. Tiene un barco con velas, también un timón gigante y de madera. ¡Ay! Y cuando el viento sopla fuerte, ¡ay cómo sopla! Siempre Pedro se divierte porque sabe que en las olas ahora van a enloquecerse. ¡Juntos! Y su barco, barco, barquito, desde la orilla se ve chiquitito. Y su barco, barco, barquito, sobre las olas de aquí para allá. Y su barco, barquito, desde la orilla se ve chiquitito. Y su barco, barco, barquito, sobre las olas de aquí para allá. Pedro, sonríe Pedro, porque a sus amigos fue a buscar hasta la orilla. ¡Qué maravilla! Y su barco, barco, barquito, desde la orilla se ve chiquitito. ¡Juntos! Y su barco, barco, barquito, sobre las olas de aquí para allá. ¡Muy bien! ¡Buenísimo! ¡No! 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 ¡No!